Hola compañero, mirad, estoy camperizando mi coche y he tenido una ligera idea que quiero aquí enseñarosla. Resulta que quiero hacer una luz para la noche y tengo esta LED que era una tableta larga larga y la he dividido en 3 según la potencia de 5 voltios que tiene una batería. Entonces están las 3 divididas iguales, solamente que tengo aquí 2 en la misma toma, con lo cual va a tener una señal. Esto es lo primero que he hecho ha sido buscar el polo del cable. He cogido los cables y en el que he visto que tenía 5 voltios lo he dejado. En este caso ha sido el blanco y el verde. Cuando he dejado el blanco y el verde he puesto el blanco positivo y el verde negativo. Lo he soldado con estaño a los polos que tienen las LED, una en cada lado y le he puesto la cinta. Bien, lo voy a enchufar que lo veáis. ¿Veis? Como alumbra. Bien. Ahora vais a ver otra cosa. Veis que esa tiene intensidad. Bien. Ahora he hecho solo una. Porque como tengo el coche dividido en varios departamentos. He hecho esas dos. ¿Vale? Para la parte de adelante y otra para la parte de atrás. Esta sola. ¿Qué pasa? Que esa como está conectada. Están conectadas en paralelo. ¿Vale? Pues alumbran menos. Esta como está sola. Veréis que he hecho lo mismo. He hecho lo mismo. He unido dos polos. En este caso esto era de una impresora. Y este cable no era el blanco y el verde. En este caso era el negro y el blanco. ¿Vale? Los que llevan los cinco. Eso hay que mirarlo siempre con un polímetro. Para ver cuáles son el positivo y el negativo. Para poner aquí el positivo y el negativo. ¿No veis? Positivo y negativo. ¿Vale? Si no, no entiende. Bien. Como es que está solo. Veréis que alumbra mucho más. Bien. ¿Habéis visto? Madre mía. ¡Qué maravilla! Esto se llama reciclar. Y lo demás es tontería. Bueno, pues espero que os guste. Este vídeo es cortito. Pero esto es de saber reciclar y aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance. Con esta batería, con una batería de estas, y estas luces LED, podemos tener luz para, vamos, para varios días. ¿Eh? Varios días estando en el coche y pasando por ahí unas vacaciones guapas, guapas. ¿Eh? Con una sola batería de estas, vamos, tenemos de seguro seguro para cuatro o cinco días sin tener que cargarlo. O sea, esto es maravilloso. No hay las LED que han inventado, esto de LED es maravilloso. Venga, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis unas ideas geniales y que lo podéis aprovechar. Venga, nos vemos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!